Bienvenidos de vuelta al canal, estamos aquí de regreso en Call of the Wild The Angler porque el día de hoy les voy a mostrar donde encontrar a el pez el matador esta semana, así es que no se vayan Nos ubicaremos en el centro del mapa de agua clara y simplemente tendremos que ir un poquito a la izquierda en este que es el comienzo de la senda, nariz del delfín y aquí en esta laguna, en toda esta zona, es donde aparecerá el matador incluso podrían encontrarlo en la orilla pero es un poquito complicado ¿Y qué utilizaremos para capturar a el matador? Bueno pues utilizaremos una caña de pesca a fondo que vendría siendo la graduation el bird champion, un braid de 20 kilogramos, una piedra de 56 gramos un anzuelo del 3 y 0 y queso Ahora viene lo complicado, ya que este es el pez más difícil de esta semana a mi parecer porque tardé muchísimo en encontrarlo es fácil de capturar pero es bastante difícil de encontrar entonces tendremos que estar cambiando del lugar de donde lanzamos nuestro sedal hasta que el pez pique en aproximadamente unos 30 segundos, 20 segundos como podemos ver aquí, acabo de lanzarla y ya picó entonces tendremos que estar buscando en qué parte está el pez lanzando y lanzando y lanzando y lo único que ya nos quedaría sería sacar a el matador que la verdad también se pone bastante rudo y no quiere salir del agua pero ahí ya lo tenemos, lo aseguramos y ¡voilá! el matador ¡Excelente! ¿Qué les ha parecido el video de hoy? Si les ha ayudado no olviden suscribirse, compartir y comentar para más videos de Call of the Wild y de veras regálame un like aunque sea porque esta pesca sí fue muy complicada fue muy tardada y casi no salía el pez entonces me despido, hasta luego y que tengan una buena pesca ¡Suscríbete al canal!